El candidato a la presidencia de la República por el Partido de Movimiento Ciudadano se reunió con jóvenes de la Universidad Lazayo, Oaxaca, para destacar los ejes principales de su proyecto México Nuevo, en el cual propone soluciones para reducir la violencia, de igual forma plante impulsar el desarrollo económico regional acorde a las capacidades locales, subrayando la importancia de apoyar desde la primera infancia y fortalecer la educación, duplicando becas y promoviendo un bono cultural complementario. La violencia de género es producto de un sistema cultural, de una cultura misógina, machista que se propaga en el país y el feminicidio es el último eslabón de una serie de violencias que se han normalizado en el país y que tenemos que desmontar de manera estructural, con un sistema de cuidados que permita la verdadera igualdad entre mujeres y hombres, que permita que las mujeres no tengan que trabajar 40 horas a la semana en promedio sin una remuneración. El candidato a la presidencia de la República por el Partido de Movimiento Ciudadano también abordó la violencia de género, comprometiéndose erradicar los feminicidios y promover un régimen cero de tolerancia hacia el machismo. En temas de educación planteó una revolución inspirada en Corea del Sur con mejoras en infraestructura y un incremento significativo de becas, destacando la necesidad de considerar la cultura y el deporte como valores esenciales, sugiriendo la formación de públicos culturales y la creación de un bono cultural para jóvenes. Y en educación superior tenemos que duplicar el número de becas, darle un apoyo extraordinario a las universidades públicas que han visto reducir su presupuesto en 15%, pero la matrícula ha aumentado 15% y incorporar al sistema de becas a las universidades privadas y al sistema nacional de investigadores y a los docentes de universidades privadas. ¿Por qué? Porque sus familias, sus padres, sus madres, hacen una gran contribución a México teniéndolos aquí. En cuanto a la economía y el empleo, el candidato Álvarez Maínez se comprometió a generar empleos formales, ofreciendo becas a recién graduados y establecer un salario mínimo de 10 mil pesos. En el ámbito de la salud propuso mejorar los salarios de los médicos y establecer un sistema de salud universal y descentralizado. En cuanto al medio ambiente, destacó la necesidad de incentivar el cuidado ambiental y proteger los bosques claves como el Nevado de Colima. Por último, el candidato reafirmó su compromiso con los jóvenes de México comprometiéndose a un gobierno inclusivo y transparente. Con información e imágenes de Natali Villafañe, reporto para Noti13, Juan Morga.